Hola chicas y chicos bienvenidos a su canal de Tizú Tejidos Antes que nada quiero ofrecerles una disculpa por la tardanza que hemos tenido en subir los videos Tuvimos un pequeño contratiempo porque mi editora y quien me graba todos los videos está terminando su carrera y pues no le era posible venir a grabar Les ofrezco una disculpa, vamos a continuar con el curso de deshilado del que ya esta sería la cuarta puntada Bueno chicas miren, vamos a continuar entonces con el curso Sigo trabajando en el muestrario que ya veníamos haciendo Me han preguntado que tela es Es lino panamá, con este estamos haciendo el curso Voy a ocupar una aguja del número 26 Sin punta Y sigo usando el hilo fin crochet De hilos presencia, es un hilo muy muy delgadito 100% algodón Esta puntada que vamos a hacer es muy sencilla Estoy tomando 6 hilos y esta es la segunda vainica que les mostré La más sencilla de las vainica simple Entonces tomo 6 hilos De derecha a izquierda meto la aguja Esta ya se la saben porque ya la vimos en el segundo video Y de arriba para abajo Sobre la tela voy a tomar 3 hilos horizontales Ya la avancé para no hacer tan largo el video Tomo 6 hilos, tengo 5 y unos 6 Y luego de la tela tomo 3 hilos Aquí tengo 2 Ahora si 3 Tomo 6 verticales 3, 5, 6 Y 2 de la tela 3 perdón De la tela Nuevamente tomo 6 Son 3, 6 Y 2 de la tela 3 de la tela Y una cerrada con el 2 Quiero llegar aquí al final para mostrarles otra manera de hacer la orilla Para que no se les vayan los hilos Ya ustedes deciden cual se les hace más fácil Si la que les había enseñado antes de no cortar Hasta la orilla Si recuerdan les dije cortamos un poco más adelante Y doblamos los hilos Ahora los corte todos al mismo nivel Aquí tengo 4 Con esos 4 Me voy a quedar Y 3 de la tela Les repito a esta puntada Ustedes ya se la sabían Solo que estábamos haciendo Tomábamos 4 hilitos Lo voy a pasar a la parte del frente Y ahora voy a bordar Recuerdan que les había dicho de tomar así un pespunte o un puntada de ojal Dejar los hilitos aquí y después recortarlos En esta ocasión lo que voy a hacer es recortarlos al ras Y voy a hacer el mismo pespunte o puntada de ojal Tomando 4 hilos hacia abajo 4 o 5 hilos dependiendo de lo grueso que lo quiera Y voy a ir haciendo la puntada de ojal Y voy a ir haciendo la puntada de ojal Tomando nada más los 4 de abajo y pasando un hilito vertical 4 en horizontal y 1 vertical O sea que en cada hilito voy a ir haciendo un pespunte O puntada de ojal Ya me dijeron que es puntada de ojal no pespunte Es uno nada más Va a ir bien tupido Esa semicadena que forma ahí Es la que sostiene el hilo de la parte de arriba Para que ya no se siga deshilando o no se nos vayan los hilitos Avanzamos así toda la parte de la parte Lo ancho del deshilado En cada uno Nada más traten de ir lo más derechas que se pueda Aquí en la parte de abajo Para que no se vea como masticado o sucio Bueno yo le digo sucio Y no aprieten mucho para que no se encoja el bordado Así vamos a seguir por toda, toda, toda la orillita Miren así es como les va a quedar Estos pelitos si no les gustan Ahí los pueden recortar Me voy a pasar a la parte de atrás nuevamente Para continuar con la puntada Por el revés queda así Les decía se tienen que ir parejitas sobre una línea Para que se vea limpio su trabajo Ahora miren Aquí donde estoy en el final de la puntada de ojal Recuerden que terminé aquí con cuatro Voy a tomar dos hilitos Dos hilitos ahí Y los voy a jalar para pegarlos a este Y seguir haciendo la puntada Meto la aguja de arriba hacia abajo Y tomo tres hilos horizontales Ahora voy a tomar Tres hilos de los seis que tomamos aquí En la parte de arriba Los voy a partir a la mitad Y tomo tres de aquí Y tres de acá Que en este caso van a ser dos Porque terminé con cuatro Otra vez miren Me quedaron tres De la anterior Tres que ya Están trabajados anteriormente Son estos tres Y de la nueva vainica La aparto a la mitad Y tomo tres Todo lo vamos a trabajar De derecha a izquierda Y de arriba hacia abajo En la tela voy a tomar Tres hilos horizontales Creo que ahí hay dos Tres hilos horizontales Aquí me quedaron tres Y tres que voy a tomar del otro Seis Y hago lo mismo Tomo tres hilos de la tela De arriba a abajo Tres que ya están trabajados De la vainica anterior Y tres nuevos Son seis Y luego Tres de la tela De arriba hacia abajo Va a ir quedando en zig zag La puntada Esto les sirve para una orilla De un mantel De algunos cojines De una toalla de bautizo La pueden poner como adorno De alguna puntada más elaborada Entonces tenemos tres Aquí de la vainica anterior Y tres nuevos Y tomo tres hilos De la tela Entonces tres de la vainica anterior Y tres nuevos Aquí en esta ocasión Yo saqué treinta y tres hilos Miren así es como les va quedando Yo saqué treinta y tres hilos Pero si ustedes sacan Por ejemplo Veinte o veintidós hilos Que les quede más cortita Para adornar alguna Algún mantel O alguna otra puntada Que ustedes saquen Este Se ve muy bonito Yo lo hice así de grande Para que se vea mejor En la cámara Pero ustedes pueden sacar Les repito Como veinte o veintidós hilos Y luce más Estando delgadita Como en las Anteriores Por ejemplo aquí Que sacamos veinte o veintidós hilos Les va a quedar muy bonito Este es como queda En la parte de atrás Y esta es La parte del frente No sé si se alcance a ver bien Ahí Y va quedando en zig zag Bueno chicas Pues eso es todo Solo recuerden Que estoy trabajando El deshilado Digo el Muestrario Con lino Panamá Con aguja Del número veintiséis Y con el hilo De este De hilos presencia Y este es un número ochenta Eso es todo por ahora Les agradezco Este El que nos visiten El que se suscriban A nuestro A nuestro canal Y si comparten Me daría muchísimo gusto Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau